Buenas tardes, me llamo Víctor Carvajal, soy de Interandino, he estado en la empresa, tengo 60 años, entre de 32 años a la empresa, tengo la ruta Carozzi. Bueno, cuando yo entré a la empresa, hace 28 años atrás, los únicos camiones que habían eran Renault 10, por ejemplo, después ya me subía a un Renault 350, después ya era una joya cuando ya me subía a un Premium, a un Renault Premium 385, y ahí no quería más guerra. Entonces, después, con el tiempo, fueron cambiando los Renault por Scania, por Freeliner, y así sucesivamente uno iba subiendo, pues depende de los años que iban en la empresa, le iban pasando a cambiar. Y últimamente estoy con esta joya. Es divertido, por ejemplo, que un día le digan ya, usted va a Tofacasta, al otro día a usted le dicen ya, vaya para Osorno. Entonces, va conociendo distintos lugares de Chile. Entonces, para mí es bueno, es entretenido y es rico ser camionero. A mí me gusta ser camionero. El consejo que le daría a las demás personas es que tienen que ser perseverantes nomás en lo que ellos saben y cuidar la pega y ser responsables, los principales responsables. Bueno, me despido. Ojalá que les haya gustado los consejos y, bueno, la experiencia que tiene uno y que les vaya súper bien y cuiden la pega, porque en estos tiempos hay que cuidar la pega y ser responsables, nada más. Que estén todos bien en la ruta y que les vaya súper bien.